¡Muchas cuentas tengo con mi Señor! De cuenta debo a mi salvador, si pagar pudiera sobrar Amor, olvidaría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tengo fe Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si no aceptas un Cristo amoroso, ocupalo pues Si señor, que bonito, desde la tierra natal De alto caballero, las águilas de Cristo